Bueno, y ahora está entre nosotros María Jesús Martín Díez, es compañera de OSALAN, ella es médico especialista de Medicina del Trabajo de la Unidad de Salud Laboral de OSALAN y precisamente va a abordar un tema que son la voluntariedad de la excepción a los reconocimientos médicos. Gracias, María Jesús. Buenas tardes a todos. A ver si me ponen la presentación. Bueno, voy a hablar sobre las excepciones a la voluntariedad de los reconocimientos médicos. La ley de prevención de riesgos laborales dice que los reconocimientos médicos de vigilancia de la salud son voluntarios y que solamente de manera excepcional existe una obligatoriedad de estos reconocimientos médicos. ¿Por qué hemos traído este tema? Porque en muchas ocasiones tenemos consultas en OSALAN o dudas de si pueden o no aplicar las excepciones a ciertos puestos de trabajo o a ciertas actividades. La ley es clara, pero se puede interpretar y eso es lo que genera las dudas. Bueno, hay tres excepciones a la voluntariedad de los reconocimientos médicos que son cuando son necesarios para conocer los efectos que las condiciones de trabajo tienen sobre la salud de las personas. La segunda es cuando las condiciones de salud pueden poner en peligro, o sea, las condiciones de trabajo o las consecuencias, los efectos que tienen las condiciones de trabajo sobre el individuo pueden poner en peligro bien la salud de ese individuo o la salud de terceras personas, bien de compañeros o personas relacionadas con la empresa. Y luego hay una tercera excepción que es porque viene recogido así en la legislación. Vamos a hablar de la primera excepción. Bueno, los efectos de las condiciones de trabajo pueden ser conocidos y no perjudiciales. En ese caso está claro que no se puede hacer obligatorio el reconocimiento médico. Pueden ser conocidos y potencialmente perjudiciales. En ese caso los reconocimientos no se pueden obligar, pero tendrá que haber un trabajo por parte del área técnica y de la parte sanitaria en concienciar a las personas que es aconsejable hacerse ese reconocimiento médico para ver esos posibles efectos negativos que pueden tener en su salud. Y luego se puede dar también otra situación. Vamos a hablar de nanopartículas, por ejemplo. Los efectos son poco conocidos o desconocidos. Realmente no sabemos de qué estamos hablando. ¿Y qué ocurre en esas circunstancias? Pues que podemos recomendar. Decir, oye, mira, estamos ante algo que no conocemos y conviene que hagas el reconocimiento médico para poder detectar si tiene un efecto negativo o no. Pero en ningún caso lo vamos a poder obligar porque las personas no son cobayas. No las podemos utilizar como animales de experimentación para ver qué ocurre cuando las estamos sometiendo a unas condiciones o a unos efectos desconocidos. ¿Qué dice de la primera excepcionalidad? ¿Cuándo podemos hacer que un reconocimiento médico sea obligatorio? Pues cuando podamos demostrar que es estrictamente necesario la realización del reconocimiento médico para ver los efectos que tiene en la persona. No, si se pueden hacer por medio de otros métodos, como podría ser la vigilancia colectiva, no podríamos nunca obligar a hacer el reconocimiento médico. Entonces, es necesario acreditar que es la única manera que tenemos para conocer los efectos que tienen las condiciones de trabajo sobre la salud de la persona. La segunda excepcionalidad es cuando es un riesgo para uno mismo o para terceras personas. Cuando es un riesgo para uno mismo tiene que ser un riesgo objetivable y que tiene que tener una probabilidad alta y una, se me olvida ahora, y una gravedad considerable. Por un riesgo banal no podemos hacer un reconocimiento obligatorio, aunque sea probable. Si el riesgo es banal, no se puede hacer un reconocimiento obligatorio. Bueno, y como en el caso anterior, también tenemos que acreditar que no tenemos ninguna otra alternativa para conocer los datos que necesitamos. Entonces, se podría dar, se podría alegar este principio cuando tenemos una persona que tiene reiteradamente accidentes o incidentes y estamos viendo que está poniendo en peligro o que puede tener una alta probabilidad de accidentes. Bueno, cuando tenemos riesgo para terceras personas, en el caso anterior, si podíamos alegar cómo es un riesgo asumible que yo decido asumir, no me voy a hacer el reconocimiento médico. Pero en el caso de que tengamos en juego la salud y la seguridad de terceras personas, el individuo no va a poder invocar ese derecho personal a asumir un riesgo. Bueno, pongo una serie de diapositivas en las que podríamos suponer que personas que realizan ese tipo de trabajos no pueden alegar que asumen el riesgo personal porque están implicados terceros. Bueno, la tercera excepción no paro en ella. Cuando hay un mandato legal, es tan sencillo como decir, aquí tienen ustedes la legislación, vamos a aplicarla. Muchas veces lo que nos encontramos es que cuando una empresa quiere hacer un reconocimiento obligatorio, en lo que falla es en el procedimiento. Una empresa hace un análisis de sus puestos de trabajo y determina que hay ciertos puestos que considera que podría aplicarse alguna de las excepcionalidades de la ley. Entonces, ¿qué es el siguiente paso que tiene que hacer? Tiene que hacer un informe previo a los representantes de los trabajadores. Y en ese informe previo tendrá que quedar claro qué excepcionalidad es y tendrá que argumentar si es imprescindible, si no tiene otra posibilidad, si están implicados terceros. Tendrá que argumentar el porqué está en la excepcionalidad y qué argumentos apoyan esa excepcionalidad. Y luego, bueno, pues le tendrá que notificar a todas las personas trabajadoras, indicar en qué puestos de trabajo el reconocimiento va a ser obligatorio, tendrá que indicar cuáles son los protocolos de ese puesto de trabajo que sí el reconocimiento es obligatorio y tendrá que informar de las consecuencias de no realizar el reconocimiento médico porque si es obligatorio y no lo realiza, no podrá acceder a ese puesto de trabajo. Nos encontramos, voy a presentar, digamos, tres casos. En uno de los casos son dos empresas que se dedican al transporte de pasajeros. Podría estar justificado la segunda excepcionalidad en la que decimos que hay riesgos para tercero. ¿Qué nos pasó con estas empresas? Nos llegó una denuncia por parte de los sindicatos diciendo que querían imponerles la realización de los reconocimientos médicos. ¿Vale? Aun pudiendo asumir que la segunda excepcionalidad se les podría aplicar, ¿qué había ocurrido en estos casos? Que la notificación de la empresa fue justo a los trabajadores en el momento en que se iba a hacer el reconocimiento médico. Les dijeron, los reconocimientos médicos a conductores este año pasan a ser obligatorios. Entonces, lo que les comentamos es que no se habían ajustado a la ley. Tenían que haber realizado el informe previo a los representantes de los trabajadores y tenían que haber argumentado por qué esos reconocimientos pasaban a ser obligatorios. Quiero dejar claro que tienen que informar a los representantes de los trabajadores. El que estén o no esté de acuerdo los representantes de los trabajadores no es vinculante. Pero si no presentan ese informe previo, no tiene validez. Bueno, en las dos empresas que comentamos, pues en una lo que hicieron fue paralizar el procedimiento y volver a iniciarlo desde el inicio, bueno, paralizar el reconocimiento no, pararon la citación de los reconocimientos médicos, iniciaron el procedimiento de una manera adecuada y hicieron obligatorios los reconocimientos a los conductores. Y en el segundo caso lo dejaron pasar ese año y se lo iban a volver a plantear y a negociar con el comité de empresa. Tuvimos otra empresa, esta era una empresa siderometalúrgica, que entre los riesgos laborales que tenían, tenía la exposición a sílice. Nos encontramos que entre el año 2012 y el 2014 se habían declarado diez casos de enfermedad profesional por exposición a sílice. El servicio médico en su análisis epidemiológico informa de esta situación y dice que considerando que la única, dada la incidencia de la enfermedad, la gravedad que tienen y que no tienen otra posibilidad para determinar los efectos que el sílice tiene sobre esas personas, considera que es necesario establecer la obligatoriedad de los reconocimientos médicos para ese riesgo en concreto. O Salan, cuando recibe la denuncia, la denuncia era por otro motivo, pero entre las recomendaciones que damos es decir que sí que estamos de acuerdo con el servicio médico y que ratificamos con el servicio médico, con el servicio de prevención en su totalidad y que ratificamos el criterio de este. O sea, se trata de la primera excepción y es la única herramienta que disponemos para ver los efectos que las condiciones de trabajo tenían sobre el trabajador. Y esto es todo. Muchas gracias.